Mira, mira Vale, Stratus, dale listo A ver Eh, me ha cambiado el traje Y a mi también Eh, así, así, así No, no, así mola, así mola Así mola, así mola, Stratus Lo cambia él, tío, que cabrón Vale, mira, ya como van ahí Como si fuésemos unos feos Así mola, así mola La policía No me sienta nada bien la gorra de policía No, a mi tampoco Me hace un cabezón muy grande Sin fallar, eh, sin fallar Un poli tatuado hasta el culo Mira, ahora yo con el pequeño Vamos a hacer ese lío Quédate tú aquí, vale Vale, vale, vale Tú ves mirando detrás de vez en cuando Sí, sí, yo miro detrás Uff Te ha ido directo antes Yo no veo Vale, vale, vale Vienen por ahí, pero yo estoy dándolo todo Yo también, yo también Vamos a tope, vamos a tope, Stratus Oh, 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 oh Tú derecha y yo izquierda Oh, 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 que empiezan a venir hacia mí Encima los dos vienen a por mí, ¿sabes? No, 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 hay uno que no, hay uno que no Eh, 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 eh Vamos ¡Vamos! ¡Vámonos! Vamos a to anybody, chaval Eh, que me sigue, que me sigue Hasta luego Eh, hasta luego Tú no puedes hacer esto Capullo Ay Vamos, vamos, vamos Me sigue la vez Flipa, flipa, flipa Flipa ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Dios! ¡Mi cabeza! ¡Que no se ha muerto! ¡Que no se ha muerto! ¡Rebátale! ¡Rebátale! ¡No! ¡No, tío, Flo! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡Hostia! ¡No han muerto! Vale, yo sigo, eh, Flo. Yo no me corto. Yo sigo hacia la meta. Vale, vale, vale. Sigue, sigue. Se entretienen conmigo. ¡Oh, oh, oh! ¡El Rubenillo le tengo aquí! ¡Le tengo aquí! ¡Le tengo aquí! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No me puedo atropellar! ¡Corre, corre! ¡Uf! Vale, 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 vale. Me he librado de Rubenillo por el momento. ¿Dónde vas? ¡Marcha atrás, pajarillo! ¡Ah! ¡Ya! ¡No, que estoy llegando a la meta! ¡Estoy llegando, eh! ¡Me ha win todo, tío! ¿Y mi bicicleta? Vale, 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 vale. ¿Llegas o no llegas? ¡No, no llega, no llega! ¡El puto camión no acelera, vamos! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡No se que me pilla! ¡Le tengo que hacer el lío por aquí porque si no me pilla! ¡Me he metido al agua! ¡Vale, vale, vale! ¿A ver? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Qué mierda, por mí! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué le he matado, tío! ¡Le he matado, le he matado! ¿En serio? ¡En serio! ¡La meta, tío! ¡La meta, tío! ¿En serio? ¿La han matado? ¡Quédate por aquí, quédate por aquí, quédate por aquí! ¿Qué le ha pasado? ¡Vamos, la meta, tío! ¡Yo creo que lo he encontrado ya! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Que puede! ¡Vamos, por arriba! ¡Está por arriba! Si tienes que frenar a veces y girar, les haces todo el lío, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Grande, grande, grande! ¡Llega, llega! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, la ha cagado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, caray, ya está, ya está! ¡Vámonos! ¡Vamos, todos! Es que el camión no gira nada! ¡Hombre, por eso ahí está la dificultad, campeón! ¡Cago en todo! ¡Madre mía, eh! El policía que pensaba es que estaba muerto... No estaba muerto. Estaba de parranda. ¡Madre mía, Stratos, por Dios! ¡De parranda! ¡De parranda! ¡De parranda! ¡Limpa, eh! ¡Nos toca, compañero! ¡Este modo de juego está tremendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Somos policías camioneros! ¡Barrabugeados dentro de un coche! ¡No, no, no! ¡Ahora que son camioneros ciclistas! ¿Estamos vestidos de la otra forma o no? ¡No, no! ¡Yo soy policía, eh! ¿Eh? ¡Sí, eh! ¡Váis igual, vais igual! ¡Vamos, Flo, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Te pillo el rebufo! ¡Rebuféame! ¡Rebuféame! ¡Eh! ¡Si no te cojo el rebufo! ¡Qué mentira es esta! ¡No, no es rebufo, parece! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Solo dos por un carril! ¡Estrategia, eh! Hay una cosa que ellos no saben ¡Ajá! ¡Así que sé! ¡Que es queeeeee... ¡Sorpresa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vámonos, los dos! ¡Ja, ja! ¡A la mierda, a ver! ¡En serio, tío! ¡Se me tira tres horas aquí dando vuelta! ¡Vámonos! ¡Tío! ¡Ripa! ¡Me la ha jugado una carta! ¡Sua! ¡Venga, venga! ¡Pero cómo se ha cambiado el cabrón! ¡Tú, va! ¡Pero que se ha cambiado de carril, tú! ¡Se ha cambiado, no se ha cambiado! ¡Dónde? ¡Oh! ¡Me cago en la... ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, mis tratos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Pero cómo se ha llegado hasta aquí arriba! ¡Han durado cinco segundos, tío! ¡Mejores camioneros de la historia, chaval! ¡Ya veis! ¡Cambioneros de policías! ¡Esto no puede quedar así, eh! ¡O sea! ¡Han dos que queda así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que nos han destrozado a la primera! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Aquinas! ¡Vamooos! ¡Vira, mira, mira a las policías aquí con las gaficas y todo! ¡Cambioneros de todo! ¡Ay, qué bueno!